qué raro gente buenos días buenos días buenas tardes buenas noches pues qué creen que pasó gente les tengo una buena noticia después de de que son muchas malas pues ya como que hay de repente una que otra es buena y yo tengo una buena gente que me trae muy contento como andan como andan a ver pisa la comentada porque no sé por qué chingados los comentarios otra vez no me sale quien sacando con el país gente quizás qué pedo tendré que ver en la otra en la otra página a ver a ver a ver a ver que no son los comentarios chingada madre voy a poner un puntito ahí ya me salieron qué pedo mi caballo dice alonso qué onda suéltala por resulta resulta y resalta gente que se acuerdan que me bloquearon la página del de isidro turbo pues ya me desbloquearon gente ahora hoy me desbloquearon por fin después de tres largos meses me la desbloquearon y este y pues ya por fin vamos a empezar nosotros la página esa a volverla a levantar otra vez porque la página posee cuando facebook te bloqueó una página te prácticamente te avienta al suelo y otra volverla a levantar otra vez entonces pues lo positivo de lo negativo porque esa página lleve al millón seguidores y fue me cortó el chorro de un chingadaso buenas noches luís cortés lo bueno lo negativo lo positivo lo negativo que la página pues más o menos se levantó llegó a 127 o 126 mil seguidores no me acuerdo y este y pues a la página se desactivó no porque estaba también medio muertona la logramos activar pero pues ahorita ya vamos a a esta página la vamos a usar como como para lo que les había comentado se acuerdan trae un teléfono por dentro y otro por fuera entonces ya veremos sobre cómo vamos avanzando en los vídeos vamos a usar un teléfono por dentro y el otro por fuera ya escogeré en su momento qué página usaré por por la parte interior para que puedan disfrutar de los 12 de los de las dos formas pues porque muchos quieren ver mis gestos y muchos no los quieren ver entonces van a tener las dos opciones con las dos páginas por relativamente en buen estado pues porque pues siempre la hicieron turbo de este es una página que está bastante poderosa no pero pues con el bloqueo que me hizo el facebook no le he calado no le he calado no sé al rato que haga un en vivo a ver si si se conectan o odia tiro el feo me la tiró al suelo entonces tengo hasta miedo conectarme la otra página de youtube o gente porque en la página se me conectaban hasta cuatro mil cinco mil siete mil espectadores y como que me da miedo que me conecte y se conecten 100 de este no 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 saben qué está haciendo pero pero todos modos y si se siente gacho qué rollo voy ahorita a las carreras gente ahorita voy para allá para la azteca ahorita andaba aquí en el centro y no son unos asuntos que tiene pendientes y ahorita me dirijo hacia hacia el centro qué onda qué onda cristian saludos no me salen no si me salen los comentarios pero no me salen no me sale la gente que está conectada no sé por cuá no sé por qué no me salen los conectados y el wangovil el wangovil mañana voy a encargar la relación para el wangovil para que me llegue de un día para otro o sea le encargo mañana lunes y el martes me llega entonces yo creo que el martes estaríamos probando el bombovil con su nueva relación y a lo que veo creo que el día tres va a ser lo de nogales a lo que a lo que veo me parece que el tres va a ser lo de nogales a para la próxima semana pues se cansó esta semana por lluvia no sé si habrá llovido la neta no no le he preguntado que el cabrón si llovió o no llovió en en nogales pero pero pues mientras haya pronóstico de lluvia está muy cabrón a arriesgar pues cuando contraje el boy de sinaloa dice oscar yo creo que muy pronto es muy pronto se puede dar ese tirillo ese tirillo y más que andan por ahí pendientes me puede ser cuántos espectadores somos gente porque no me aparecen aquí no me aparecen quién sabe por qué el facebook se pone en un plan medio mamilas a veces me pone los comentarios a veces no me los pone a veces me pone los conectados a veces no me los pone no sé qué onda con el face con el facet bug sale 92 seguidores chingues valiendo madre contra ah ya dije 224 Edgar ah ok no pues ahí estamos más o menos es en el nivel que esta página siempre mantuvo 900, 1000, 2000, 3000 la vez bueno una vez hicimos 4000 cuando 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 debutamos al al bombovil su primera prueba si llegaron como 4000 y el día que hice el open el día que descubrimos al al bombovil también como 4000 éramos ay que pendejo para qué me voy por aquí si voy para la azteca la gente que no sabe cómo llegar a la azteca pues se van a tener que quemar este vídeo miren porque muchos me preguntan cómo llegamos a la azteca ah pues ahorita se la van a quemar la llegada a la azteca aquí está el seguro social este es el seguro el seguro viejo ok este es el la monterrey este es para con el tío cavernícola eh aquí está un huelton de corazón aquí se van a ir derechito por la calzada constitución 1016 paulo hernández si más o menos es lo que es lo que estamos haciendo eh que noticia Isidro ah bueno por los que van llegando pues la noticia buena gente es que ya me desbloquearon la página de Isidro Turbo así es que seguimos en lo dicho gente mañana voy a ver qué ruego con la Tajo a ver si hay chance de sacarla eh o a ver qué pedo cuánto me va a costar a lo mejor me sale muy cara sacarla porque a lo que veo los policías eh le metieron bastante leña ahí a la multa y posiblemente se me vaya muy para arriba el precio y posiblemente ya no quiera sacarla entonces vamos a ver qué pedo mañana con eso porque a lo que me llegaron rumores eh los policías parece que le metieron bastante 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 giña ahí a la multa para que yo no pueda sacar la camioneta eh porque esa camioneta no tuvo no la tenían que ver mandado al 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 a la para allá en así en unos en unas horas pues esa madre primero tiene que ser acá el otro proceso y si no la puedo sacar pues ya se manda para allá esto voy a la mandaron así de volada para allá o sea traen mucho coraje a los vatos por lo que pasó yo los entiendo perfectamente están ellos están en todo su su derecho ellos son la autoridad y no tenemos nosotros por qué querer ser más que ellos entonces este pues pues ni modo hay que aguantar ese detallito y mañana voy a ver si me la pues cuánto me cuánto me va a costar el chistecito pues cuánto me va a costar me andaba queriendo ahorrar dinero yo según yo para para meter a los carros y valió verga con la pinche tajo entonces mañana aquí van los 150 estrellas daniel muro muchas gracias por las 50 estrellas carijo dice ¿por qué te la quitaron Javier? se le quitaron a Lolo güey el Lolo lo mandamos a un mandado y andaba a exceso de velocidad el cabrón lo paró un policía fuimos a resolver el asunto que ya estaba resuelto llegó mi tío cavernícola tirando putazos ya estaba resuelto el asunto y pues se hizo un cagadero entonces pues se hizo más de lo que tenía que haberse hecho yo le dije a mi tío que se fuera que tirara a perder porque si se quedaba mi tío ahí estos vatos ya le habían hablado refuerzos le iban a meter una verguisa al tío cavernícola entonces ¿sabes qué? le dije pélate pélate y yo aquí me la rifo y pues ya me quedé yo solo ahí y pues ya ahí pues ahí me quedé y llegaron los policías los otros llegaron como 4 patrullas más y querían agarrarme putazos a mí llegaron con todos los vatos pues pensaban que yo era el del 28 y no por lo bueno que dijeron no no pues él no él no fue pero pues sí sí ahí le metieron varios cargos ahí pues porque fue agresión a la policía porque mi tío le tiró putazos al policía los mordió de este y aparte se tiró la fuga pues entonces ahí hay varios cargos en mi contra y y este pues mañana voy a ver que a ver si no me meten al bote la vez mañana que vaya a la comandancia a investigar el caso ese y este y pues mañana mañana vamos a ver ese show del atajo a ver qué pedo mucha gente que está mandando estrellas muchísimas gracias vengo manejando y se me viene medio pasando pero Daniel Ortiz mandó 75 estrellas muchas gracias Daniel muchísimas gracias no manches dice Armando tercero sí wey dice ya no la vas a rifar entonces pues la tengo que sacar wey o sea cuánto me pueden cobrar wey o sea yo sé que ya al momento que un carro tuyo cae al corralón es porque te vas a te van a tumbar un billetón te van a tumbar un billete así nomás porque te la quitan ahora yo no quiero porque le pregunté al policía que qué pedo que qué le vas a poner ahí le dije le voy a poner todo lo que se le pueda poner me dijo o sea le va a poner yo pienso que golpiza a los policías le va a poner eh un secuestro no sé qué más le van a poner a la a la multa el chiste es que mañana pues voy a ver qué mañana hasta el mañana hasta mañana lunes porque ya todo está cerrado pues a ver qué se puede pues no si no no arreglar porque ya al momento que tu carro cae al corralón ya no hay nada que arreglar pues ya ahí nomás es pagar la la multa si es que si es que dan derecho a multa porque no me quisieron dar ningún papel no me quisieron dar nada me dijeron no te vamos a dar nada me dijeron el lunes te presentas a la comandancia y ahí te van a decir que show pero no te podemos dar ningún papel no te podemos dar absolutamente nada me dije ah hijo de chingada eso sí me sorprendió porque pues normalmente te dan una hoja del inventario de la multa no me quisieron dar nada me dijeron sabes que allá el lunes ve para allá hijo ahí te van a estar esperando chingas pero bueno la vida es un riesgo gente y vamos a ver el lunes a ver en cuánto va a salir chistecito de Lolo de Lolo y el tío Cavernas porque el tío Cavernas no hubiera llegado tan cagazón pues no hubiera habido pedo pero ya saben cómo se las gasta el cabrón transmite de la comandancia Víctor me dan ganas por si me meten al bote pues ya de perdida sepan que están en el bote hijo de su puta si me dan ganas pero no no voy a hacerlo pero si me dan ganas 1027 espectadores ah ok si si más o menos es lo que es lo que trae ah pues les digo ejido monumentos pasas aquí estamos rumbo a la Azteca para la gente que no sabe cómo llegar pero les estoy explicando cómo se llega a la Azteca ya les expliqué por toda la constitución se vienen y vienen siguen derecho no me he desviado para ninguna parte no me voy a sacar la curvita esa como si fueran para el golfo como si fueran para el golfo por esta parte de acá tengo 19 años y es Armando III vas a correr Isidro no no voy a correr ahorita vengo nomás de espectador vengo a apoyar al tío Cavernícola y a o a toda la abuela que anda ahí el maillito creo que anda bien no trae que para correr el maillito pero ahí anda 50 estrellas para atajo ah muchas gracias Brian pues ahí manden para atajo gente ahí manden estrellas para sacar atajo porque no sé cuánto vaya a salir el chistecín ese va a estar bueno el chistecito ese y no sé si tenga dinero para sacarla porque ya tengo otras prioridades a lo mejor la dejo un rato ahí en lo que me pego una libanada porque ahorita no me puedo desprender dinero pues y ese jale se me que va a estar buena la el pago ahí entonces ahorita no pues seguramente ahí lo voy a dejar yo creo un rato en lo que me aliviano porque está cabrón ahorita yo más o menos mi gasto los tengo programados y equilibrados pues entonces vamos a a ver mañana a ver de cuánto es el chistecito que se le puso de cargos ahí y pues espero que no con que no me quieran arrestar a mí por cómplice o por alguna mamada porque yo fui el que le dije a mi tío que se pelara en mi camioneta entonces este pues esperemos que no no llegara a tan a tan extremo voy llegando dice Esteban Matomoros Montalvo dice ah aquí pasan siguen derecho siguen derecho van a pasar este canal que está aquí se llama Cheque 8 se llama Cheque 8 este canal tengan mucho cuidado no se van a accidentar aquí gente porque aquí esta casa que está aquí los puede distraer entonces no se distraigan no volteen para ver esta casa no la volteen a ver sigan derecho no se distraigan volteando para allá sigan derecho así bonito aquí siguen la curvita y siguen derecho prácticamente siguen derecho siguen derecho 50 estrellas mandó mi compa Ciro muchas gracias Ciro para el atajo también yo creo aquí está una gasolinera que van a abrir apenas apenas la están abriendo bueno apenas la están construyendo entonces siguen derecho todavía miren ahí está la gasolinera entonces siguen derecho todavía aquí está el B. Bonfil esta es una fábrica de harina aquí es un molino harinero aquí hacen harina miren entonces aquí cuando lleguen a esta parte ya casi van a llegar esto es clave este lugar este lugar es clave cuando lleguen aquí a este lugar es que ya van a llegar solo mi compa Chucky que vive ahí afuera ya anda el wey compa Chucky y aquí van a seguir derecho por aquí le van a bajar Cris Guerra mandó 200 estrellas más muchas gracias compa Cris por mandar 200 estrellas para el para el atajo para sacar el atajo del corralón mañana les voy a decir datos y detalles gente si no me meten a la cárcel mañana porque voy mañana tempranito a hacerse jale voy temprano a hacerse business a primera hora si no me meten al bote mañana les doy detalles de cuánto fue qué le pusieron y cuánto va a costar el chistecín ya corrió el teletubi se le formó un cable de la bujía MSD perdió contra el Mustang bueno gente aquí ya tienen que bajar la velocidad porque aquí hay unos tambos y esos lugares blancos ahí miren aquí tienen que marcar vuelta a la derecha ahí donde dice Agro Agro Express de hecho la primera callecita pasando el Black Bonfield gente es la primera callecita a la derecha nomás tiene para la derecha no tiene para la izquierda miren no tiene para la izquierda nada más tiene para la pura derecha entonces aquí van para la derecha y aquí se van a ir derechito aquí se van a ir derechito bien bonito cállate la creo dice Javier Rivera a un güey que dijo que había mandado estrellas miren aquí se van derechito bien bonito saludos de desartido Coahuila Efraín Cabrera saludos dice el tío que está con los tambos José Garadillas no ese pinche tío no tiene remedio sigo en Juárez hay evento el 24 vendrás no puedo decir ahorita esa información porque tengo que sacar el primer compromiso que tengo en Nogales ya pasándole Nogales ya les confirmo fechas aquí siguen derecho gente dice se te está saliendo la cara se te está saliendo caro tu tío cabernícola no hay unas por otras yo también le he salido caro ves a él también unas por otras no pasa nada cuando las patrullas cuando las patrullas a las carreras bueno aquí siguen derecho gente siguen derechito 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 derecho 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 ahorita donde de vuelta voy a cortar el video y voy a transmitir en vivo de la página de Isidro Turbo para que se brinquen para allá de la página de Isidro Turbo de ahí voy a transmitir en vivo en cuanto corte aquí voy a ver como está el asunto ahí y voy a transmitir en vivo las carreras de ahí ahorita un ratito para hacer el regreso el regreso de la página de Isidro Turbo su regreso triunfal después de tres meses bloqueado vamos a ver si se conectan vamos a ver si el Facebook de Atiro me tumbó el alcance o poco a poco lo vamos a recuperar otra vez a ver que estoy intrigado con esa página gente porque de Atiro el Facebook me dio en toda la madre el Facebook entonces ahorita en cuanto de vuelta aquí voy a cortar el video y ya dando vuelta pues ahí está ahí está todo el cotarrero para la gente que quiere saber cómo llegar pues aquí está así se llega dice Colonia Azteca dice ahí y aquí está miren aquí van a dar vuelta a su izquierda y listo aquí van haciendo alto marcan vuelta como como la gente decente y aquí dan vuelta a su izquierda miren izquierda y ahí está y ya aquí se van a topar allá allá están todos miren allá están ahí está toda la bola entonces arbolito ahí está toda la bola sale gente nos vemos en Isidro tuvo ahorita ratito ahorita nos vemos gracias ahí está el plato del test le dice Albert dice órale ahorita vamos a a saludar al güey y y y y y y y